Yo resumiría en cinco elementos, tres que son dirigidos un poco hacia el exterior, que serían todo el tema de relación con el cliente, crecer en transferencia, el segundo elemento que sería sobre todo ser un centro especializado en digitalización de procesos de fabricación, en tecnologías de unión y fabricación aditiva de metales, que es nuestro clave, y tercer elemento hacia el exterior, queremos tener un Lortec abierto, trabajando en colaboración con otros agentes tecnológicos y empresariales. Internamente tenemos un reto importante que es el tema de la cultura cooperativa y desarrollo de personas y todo el tema de excelencia en gestión empresarial. Estos son un poco los cinco elementos que han salido de nuestro plan estratégico, tres hacia el exterior, dos hacia el interior y esos nuestros ejes de trabajo. Teniendo en cuenta los siete áreas del plan de especialización estratégica de Euskadi y los ámbitos del plan de ciencia y tecnología, nosotros nos centramos en industria inteligente y dentro del ámbito de industria inteligente los retos tenemos clarísimos, que es fortalecer el tema de materiales, huella carbono cero, que es un poco nuestro ámbito. Segundo reto clave en industria inteligente sería todo el tema de procesos de fabricación flexibles y adaptables a todas las variables y cambios en el entorno de flexibilidad de fabricación adaptada y el tercero sería nuevos modelos de negocio a través de los datos y de la recogida de la IoT. Y desde el ámbito de la transición energético-climática también estamos trabajando en todo lo que es tecnologías de unión en el ámbito que impacta en la electromovilidad y en el almacenamiento de energía. Son dos innovaciones un poco disruptivas diría yo, dentro del marco del proyecto Hyperhawk, que es un proyecto europeo, Horizon 2020. La primera es donde utilizamos la tecnología de la termografía para controlar lo que es la temperatura de las cucharas en el proceso de siderurgia y a partir de ahí, de este control térmico que hacemos, pues vamos mejorando las condiciones del proceso de fabricación. La segunda innovación, en la cual trabajamos con Ciber Services y DFKI, lo que generamos es una plataforma, un software, en el cual estamos desarrollando un sistema ciberfísico industrial adaptable y flexible a todas las condicionantes y variables que se generan en el proceso, en el cual, a través de esa recogida de información, vamos mejorando y rediseñando todos los procesos. Gracias.